Música Cerca de la zona conurbada, la capital del estado se ubica el municipio de Tepeyanco, nombre que proviene del náhuatl y significa en el Cerro Nuevo. Por su orografía, Tepeyanco hace honor a la etimología de su nombre. Música En la zona es recurrente encontrar grandes árboles de aguacate que lo rodean. Pues es uno de los frutos que han dado reconocimiento al municipio, aunque en la época antigua también fue conocido como Topoyanco, pues en la demarcación abundaban árboles de topoyas, como relata rubí Evelyn Ramírez Tlecuid. Este fruto existió hace más de 200 años aproximadamente, razón por la cual se le da esa denominación, por la producción o más que nada porque se daba solo aquí en esta zona este tipo de frutos. Actualmente el municipio cuenta con diversas huertas de aguacate, así como también con diferentes variedades de este fruto. Evidentemente aquí en el municipio tenemos diferentes variedades de diferentes producciones. En este espacio de estrechas calles hay diferentes atractivos con importante valor histórico que se pueden apreciar. Es el caso de su arquitectura religiosa. A pesar del paso de los años, algunas de estas estructuras conservan su belleza. En otras, el deterioro por el tiempo es notorio. Tepeyanco cuenta con diferentes atractivos turísticos. Los más representativos tenemos el convento franciscano, la parroquia a San Francisco de Asís, tenemos una capilla que es la capilla del Calvario, tenemos una ex hacienda denominada Los Molinos, una capilla también denominada Capilla de Santana, que se encuentra en Camino Real. El convento, la parroquia y la capilla se encuentran en la cabecera municipal. Evelyn Ramírez narra la importancia de una de las estructuras con las que cuenta el municipio, el ex convento franciscano, el segundo construido en el estado de Tlaxcala y el tercero edificado en la Nueva España, dada la importancia que tenía la región al conectarse con Puebla y Veracruz. El convento de San Francisco, el convento de aquí de Tepeyanco, data del siglo XVI, es a mediados, su construcción se considera que es a mediados del siglo XVI, estamos hablando de 1540, 1550 su construcción, fue construido en dos épocas, en la parroquia también es una construcción a finales de este siglo, del siglo XVI, que también está en honor a San Francisco de Asís. La iglesia, esta se crea o más bien se construye posteriormente al periodo de evangelización dentro de lo que es el territorio tlaxcalteca. Tepeyanco tiene mucho que ofrecer, los espacios naturales con los que cuenta lo han vuelto un sitio de visita recurrente, otro atractivo es el sitio conocido como Las Cuevas, donde se puede encontrar agua de manantial, que se cree proviene de la Malinche. Un lugar denominado Las Cuevas, estamos en la cueva más grande, por así decirlo, esta zona cuenta con otras tres cuevas que son de menor magnitud, están a mis espaldas, ahí se puede llegar a esas cuevas. Aquí la relevancia que tiene es que hay personas que nos llegan a visitar los sábados de gloria, por lo regular es muy frecuente, es muy dado a que vienen visitantes a pasar su sábado de gloria. En la comuna también hubo haciendas, Los Molinos es una de las que queda en ruinas, pero que en su tiempo fue un lugar de esplendor. Conozca Tepeyanco, un rincón de tlaxcal extraordinario. Con imágenes de Miguel Alarit, edición Emanuel Vázquez, Dianas en Puanteca, Ahora Noticias. ¡Suscríbete al canal!